Ciudadanos considera que el Gobierno ha regalado la obra del talud que separa las barriadas de Pedro Lamate y Villa Jovita a la empresa Dragados. Así lo ha manifestado el portavoz de la formación Aranjas de Lunes, señalando además que parece que el Gobierno tiene alergia a la licitación pública. El Gobierno lo que ha hecho ha sido regalar una obra por adjudicación directa, porque nos da la impresión que a estas alturas el Gobierno, la contratación pública, en concreto lo que es la licitación, parece que le causa alergia. Varga ha ido aún más lejos, augurando que lo sucedido no es más que el aperitivo de lo que espera para los próximos meses, en los que ha explicado, el Gobierno va a proceder hasta las elecciones al reparto de obra pública para hacer olvidar a las empresas de la construcción los últimos cuatro años de sequía en este ámbito. Nosotros nos tememos que a partir de ahora lo que se va a producir es un goteo, que no va a ser sino un reparto de la obra pública, usando unas u otras fórmulas más o menos legales, para conseguir que de aquí a las elecciones las constructoras, las empresas de construcción, se olviden de los cuatro años de sequía, de absoluta sequía en que les ha tenido el Gobierno, precisamente porque no ha realizado prácticamente ninguna obra pública. Ciudadanos se basa en que la obra del talud de Villajovita no cumple con los requisitos para ser una obra de emergencia, señalando que es mentira que los últimos desprendimientos supusieran un riesgo para las personas que transitan por la zona o para los vehículos. El consejero, en concreto, hablaba que se habían producido desprendimientos y un grave peligro para los vehículos y las personas a raíz de esos nuevos desprendimientos. Yo tengo que decir que eso es absolutamente mentira. Los supuestos para que una obra sea decretada de emergencia, ha recordado Javier Varga, pasan por unos aspectos muy concretos, como que se produzcan acontecimientos catastróficos, que haya un grave peligro o que esté en juego la defensa nacional. Requisitos todos ellos que no cumple esta actuación que da respuesta a unos desprendimientos que se produjeron hace ocho meses y sobre los que no se ha actuado hasta ahora. Estos desprendimientos se produjeron en abril de este año. Han transcurrido ocho meses desde que se produjo el hecho que se supone que ha dado lugar a la emergencia este puente. Respecto a si tomarán medidas legales, desde Ciudadanos han señalado que hay base para hacerlo, pero consideran que su actuación se circunscribe al ámbito político y que deben ser las empresas afectadas las que determinen qué medidas deben tomar.